Los investigadores de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen junto a los fiscales que investigan la Comisión de Presunto Fraude Electoral en las pasadas elecciones, este miércoles allanaron una vivienda particular ubicada en la zona central de la ciudad de Cochabamba, que fue alquilada por el Tribunal Departamental Electoral. Es una vivienda particular que ha sido alquilada por el Tribunal Departamental Electoral, donde se encuentran archivos correspondientes a la institución pertinente en este caso al TD. Señaló que en el inmueble se encontró material electoral que fue usado en las pasadas elecciones generales. En el ambiente se ha encontrado documentación correspondiente al Tribunal Departamental Electoral de gestiones pasadas, pero en sí, en un lugar se ha encontrado material que han utilizado desde el Tribunal Departamental Electoral, en este caso los materiales que han distribuido a diferentes recintos electorales. Remarcó que a la fecha ya se realizaron tres allanamientos a domicilios donde se desviaron los materiales del Tribunal Electoral Departamental y que estos operativos continuarán en las próximas horas.